Hola a todos, muy buenas tardes. Vamos a esperar 5 minutos, así va subiendo el número de participantes. Vamos a dar unos minutitos. 200, 212, venga, voy a ir arrancando. Bueno, bienvenidos a todos. Este va a ser un panel que lo vamos a hacer en inglés y en español. La conversación principal va a estar en el canal, que va a ser sobre todo español. Y si quieren escucharlo con traducción al inglés, tienen un botoncito aquí abajo que dice interpretación. So, this is going to be the main channel. It's going to be mainly at Spanish. If you want to connect to listening in English, you have a button down here on the screen that says interpretation. You just have to connect to the English channel. Ah, and we have Portuguese also. So, we have English and Portuguese. Perfect. Also, for the questions, because we think that we are going to have a lot of participants today... Ah, no, ya lo puedo hacer en español, porque ya tengo su interpretación. Aunque, bueno, ni se me notaba el acento, yo creo. Bueno, tenemos, para que no haya mucho jaleo con los micrófonos, lo vamos a tener todos en mute y entonces vamos a dejar un tiempo después para hacer preguntas a los participantes, que nos las pueden mandar por el chat. Lo vamos a habilitar en algún punto. Entonces, bueno, eso es todo y les quiero dejar con Marcelo Cabrol, que es el gerente de nuestro área social. Gracias, Pablo. Espero que no se note mi acento en este caso, digamos, ¿no? Pero déjenme, por favor, darles la bienvenida a todos. Estamos muy contentos de que estén con nosotros por esta horita en que vamos a discutir un tema súper importante. Y con un panel de lujo, que puedo decir de lujo y puedo decir también de amigos y gente que no solamente quiero, sino que admiro mucho. Por otro lado, voy a empezar por Facundo Manes, que es médico neurocientífico, PhD por Cambridge University, presidente honorario y fundador de la Fundación INECO y del Grupo INECO. También nos acompaña Fernando Torrente, psicólogo, PhD, director del Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas de la Fundación Favaloro y decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Conducta de la Universidad Favaloro. Y último, pero no menos importante, nuestra colega Florencia López-Boh, economista líder en Unidad de Protección Social y Salud y alguien que lidera toda esta conversación que hoy vamos a tener dentro del banco. Así que les agradezco a los tres. Decidí empezar por algo, gente. Primero quiero saber que todos están ahí. Hola Florencia, ¿estás ahí Florencia? Hace así, decir hola por lo menos. Hola Marcelo, hola a todos. Buenísimo. Facundo, ¿estás ahí? Sí, hola Marcelo, gracias por la invitación. Al contrario Facundo, gracias por estar aquí. Y Fernando. Hola Marcelo, sí, estoy aquí. Gracias por la invitación. Gracias a vos, todos estamos listos. Así que decidí empezar esta conversación en realidad con un meme, que está muy de moda empezar conversaciones con eso, así que quiero subirme a la tendencia. Memelas de Orizaba, una de las cuentas más seguidas en Instagram de toda América Latina, publicó hace poco este meme que encontramos, que dice, quien llegue sano psicológicamente al 2021, gana. Adivinen cuál fue la respuesta más buscada y más dada. La respuesta más dada fue, no seré yo. Entonces, uno tiene la sensación ciertamente, gente, de que mucha gente se siente así, desde que comenzó la pandemia hasta este momento. Y la pregunta para ustedes es, aparte del meme, que me parece que es provocador, pero no muy científico necesariamente. ¿Tenemos datos para corroborar esto? ¿Cuáles creen que son las causas? ¿Realmente vamos a llegar menos psicológicamente sano al 2021? Esta pregunta es para los tres, así que voy a empezar por el orden que los presenté. Dale Facundo, ¿te animás? Por supuesto, es una pregunta clave. Incluso tiene que ver con el desarrollo de los países. Desde el BID, ustedes trabajan para el desarrollo de nuestra región, y la región no va a poder reconstruirse si no estamos con un pleno bienestar mental. Recordemos que lo principal de un país, la riqueza de un país, está en los recursos mentales, cognitivos, sociales de los seres humanos, de sus ciudadanos. Y esta crisis es una crisis de salud, pero también es una crisis económica, es una crisis moral, ideológica, geopolítica, y todo esto impacta en nuestros comportamientos, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Es una enfermedad comunitaria y la salida es comunitaria. Y la definición de la Organización Mundial de la Salud, de hace varias décadas, sobre la salud, es que la salud, nuestra salud, es el bienestar completo físico, mental y social. Así que, disecar o diferenciar la salud física de la mental es algo muy antiguo. Así que claramente, esto nos afecta, esto tiene que estar en el centro del debate. Está en el centro del debate la vacuna, está en el centro del debate las medidas que tenemos que tener para convivir con el virus por los próximos largos meses. Yo creo que recién en el 2022 vamos a empezar a mirar para atrás todo esto. Nos esperan varios meses de convivencia con el virus. Y tenemos que empezar a discutir la salud mental, así que celebro que el BID protagonice este evento. Porque ya tenemos datos, ustedes lo saben bien porque lo hicimos con ustedes. Fernando lideró un proyecto en nuestra región sobre el impacto de la pandemia y cuarentena en la salud mental. Tenemos datos que hay mucha ansiedad, muchos síntomas de ansiedad, síntomas de angustia, agotamiento mental. Y hay cuatro grupos muy afectados, que son los jóvenes, las mujeres, los mayores y nosotros los que trabajamos en el sistema de salud. Y si no hablamos de esto, estos síntomas que por ahora son transitorios se pueden cronificar. Y si se cronifican va a ser otro impedimento, otro obstáculo para la recuperación social y económica de nuestra región. De acuerdo. Gracias Facundo. Déjame pasarle la pelota a Fernando y hacerle la provocación. Fernando, hay datos, dame algunos datos primero, compartí algunos datos con nosotros. Pero te traigo una pregunta más, pivoteando lo que dice Facundo, que es, ¿es la salud psicológica también salud social? Dale para adelante. Gracias Marcelo. Yo creo que, vuelvo al meme y la pregunta para responder las dos cosas, sobre los datos y sobre la salud psicológica y social. La primera pregunta es, ¿qué significa sano psicológicamente? Porque el meme tiene esa trampa. ¿Qué significa ser sano psicológicamente? Y allí podemos distinguir, y esto va en relación con los datos que tenemos, por lo menos tres niveles que tienen que ver con la salud mental. Por un lado, las percepciones que tienen que ver con el nivel de estrés general o el malestar, el estado de malestar psicológico general. Eso no es necesariamente patológico, por eso podemos decir, estamos estresados, estamos experimentando niveles altos de malestar psicológico, y a pesar de eso estamos sanos, sí. La gran mayoría de las poblaciones presentan niveles de malestar que rondan 50-60% en los rankings de niveles de malestar general y de estrés percibido. Hace poco nosotros hemos trabajado con una encuesta para evaluar esto en Argentina, hay gran cantidad de encuestas en Latinoamérica, hay encuestas en los Estados Unidos muy importantes, se acaba de publicar un informe de American Psychological Association sobre la encuesta anual de estrés en los Estados Unidos, y se ven los niveles de incremento, el nivel de estrés. Pero hay un segundo nivel que responde al meme que es... Perdón, Fernando, son incrementos de uno, dos veces, ¿cuánto se ha incrementado más o menos? ¿Hay doble gente estresada? Depende, ahí sí ya depende de cada país, y depende mucho del estado de la situación sanitaria también. Cuanto más el nivel de contagio, de crisis sanitaria, los niveles de estrés fluctúan acorde con eso. En Brasil llegaban en los picos de pandemia de los contagios el 70-80%, en Argentina estábamos en 60%, 50% en los niveles de malestar percibidos en momentos de incremento. Por eso el estrés es una reacción general a lo que nos pasa. Después están los niveles de psicopatología, la psicopatología es cuando ya el estrés empieza a hacernos más daño, y ahí sí ya cruzamos esa línea de lo sano y lo no sano, y ahí vemos niveles de ansiedad y depresión que están elevados, ahí encontramos niveles entre el 20 y el 30% de personas que muestran sintomatología de estrés, y probablemente personas que presentan algún trastorno entre un 10 y un 15%, que eso duplica probablemente los niveles de base que teníamos antes de la pandemia, en ya trastornos o problemas de salud mental. Y después está el otro nivel, más general, que es el bienestar. Ya no es el malestar percibido o la sintomatología ansiosa-depresiva. Es, bueno, podemos sentirnos bien en esto, y allí los niveles de bienestar son complejos en este momento, son bajos en este momento, nos cuesta vivir, obviamente. Es inverso el malestar y el bienestar. Y todo eso impacta en lo social, yendo a tu pregunta. Cuando tenemos niveles de malestar y estrés altos, dificultades para experimentar el bienestar, y en grupos, sobre todo los que mencionaba Facundo, y agrego al grupo de las personas en situación socioeconómica más desventajosa, es otro grupo de altísima vulnerabilidad, las personas que están más desprotegidas, en contextos económicos de muchísima exposición, esas personas también presentan índices mayores de malestar y de psicopatología. Todo eso se traduce en lo social inevitablemente. Súper, gracias Fernando. Florencia, hemos estado trabajando mucho aquí, y lo hemos discutido mucho. ¿Por qué como banco estamos trabajando en esto de la salud mental? O sea, ¿cuál es el framing que le hacemos al tema de, no solamente en el contexto de la pandemia, sino en el contexto general de desarrollo? ¿Qué hay para nosotros aquí? Me gustaría que le cuentes a todos, porque lo hemos discutido muchas veces. Construyendo sobre lo que han dicho Facundo y Fernando, es un tema importante porque también va a impactar cómo la gente se cuida durante la pandemia. Este es un tema importante también para la empleabilidad de la fuerza laboral latinoamericana, cómo uno va a ir a trabajar si no tiene una salud mental, este concepto que mencionaba Facundo de la ONS, la salud como un todo, lo físico y lo mental. Pero, dado mis sesgos propios, quisiera hacerle un zoom al tema este de la salud mental en los padres, en las familias y en los niños, si me permitís. Querría contarles que este es un tema que nos preocupa mucho en el banco, pero ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos sobre la salud mental de los padres? Una encuesta que realizó la Asociación Americana de Psicología muy temprano en la pandemia, y en mayo, mostraba que los padres norteamericanos tenían niveles mucho más altos de estrés que aquellos adultos que no tenían hijos. 46% de los que eran padres reportaban un nivel alto de estrés, un nivel de entre 8 y 10 puntos en una escala que va del 1 al 10. Mientras un nivel tan alto era reportado solo por 28% de aquellos adultos sin hijos. Imagínate, 20 puntos porcentuales. Cuando vemos cuál es el origen de este estrés, está relacionado con preocupaciones que tienen que ver con los hijos. La mayor fuente del estrés eran tres. Preocupaciones por inseguridad alimentaria, preocupaciones a nivel de la vivienda, y preocupaciones por el acceso a la salud. Y viendo estos tres temas, algo que acaba de decir el doctor Torrente, no es igual el impacto del estrés en los padres para todas las familias. Cuanto mayor vulnerable es el hogar, mayor es el impacto del estrés. Otra variable fundamental y clave que no quiero dejar de decir, y tiene que ver con lo que estamos viendo en pantalla ahora, es que no solo en los países desarrollados, pero en nuestra región, los padres han tenido que ocuparse ahora de la telescolaridad y el cuidado de los niños pequeños, por el cierre de las escuelas, de los preescolares, de los jardines. Y no solo eso, sino también por el impacto que tuvo la pandemia en las redes informales de cuidado, los abuelitos, la tía, los vecinos. ¿Qué sabemos de la región sobre estos temas? Tenemos evidencia, no solo de las encuestas con Fundación Ineco, sino que quería contar, les quería contar a todos, sobre dos estudios muy interesantes que hicimos en el banco. En el primero, que es lo que estaban viendo en pantalla, es una encuesta en El Salvador, Costa Rica y Colombia, con 61.000 padres, el 85% mostraba por lo menos un síntoma de estrés. Y se veía esto, ahora sí, en la pantalla, una gran, gran brecha entre mamás y papás. Las mamás reportaban dormir peor, mayor falta de apetito, más síntomas de tristeza, menor nivel de energía que los papás. ¿Por qué? Porque el cuidado recae mayoritariamente sobre las mamás. Y eso es lo que vemos en la pantalla. El 84% en la misma encuesta reportaba estar apoyando a sus hijos con la teleeducación, mientras que solo el 6% de los papás reportaba esto. Ese fue el primer estudio que te quería contar. El segundo, otro estudio del banco muestra que en la Ciudad de Buenos Aires las llamadas al hotline de violencia doméstica aumentaron de un tercio solo en las primeras ocho semanas de cuarentena. Lo más interesante es que lo que las explica ese aumento, sobre todo, es la violencia psicológica. Entonces, a lo que mencionaba antes, temas de cuidado, temas de problemas económicos, le agregás la capa de la violencia en el hogar, eso exacerba el estrés. ¿Cómo estamos viendo que esto se traslada a pautas de crianza? Encuestas que estamos analizando todavía en proceso, vemos que 4 de cada 10 hogares ya reportan, ellos mismos lo reportan, que con la pandemia están usando más disciplina negativa con sus hijos, hasta con violencia física. O sea, realmente es preocupante. Ahora, te agrego una cosa más. ¿Por qué esto es importante? Digamos, ¿por qué el estrés sin precedentes que están experimentando las familias es un tema de preocupación para un banco de desarrollo? Bueno, porque sabemos que puede afectar el bienestar y el desarrollo de los niños. Y no solo ahora, sino en el largo plazo. Gracias a la neurociencia, y Facundo ahí y Fernando pueden agregar más, sabemos que el estrés tóxico durante la primera infancia tiene impactos que perduran en el tiempo. Y esto lo sabemos de niños que han crecido durante guerras, durante desastres naturales. Los medimos 25 años más tarde y sabemos que tienen menores niveles de educación, menores ingresos, peor salud, mayor nivel de diabetes. Entonces, para mí, para cerrar un poquito mi respuesta, creo que lo que nos ha puesto de manifiesto esta pandemia es que tenemos que hacer más para prevenir el estrés parental. Y no solo, digamos, para el bienestar de los niños y para el desarrollo de toda la sociedad, cuidar a un niño y su bienestar es cuidar a sus cuidadores. Ese es el primer paso. Y cuidar a los cuidadores no solo con prácticas de crianza, sino cuidando su salud mental. Excelente, gracias. Creo que nos ha dado un buen panorama de por qué estamos en esto. Ahora le voy a pedir a Facundo que me ayude, como siempre me ayuda, a abrir la caja un poco de la conversación. Entonces, Facundo, en pocas palabras, pero sobre todo en palabras que yo pueda entender, digamos, a esta altura que estoy un poquito rusty en mi neurociencia, digamos. ¿Qué pasa con el cerebro en estas situaciones? O sea, en situaciones de encierro, en situaciones de aislamiento social. ¿Cómo entiendo yo que esto causa las cosas que Fernando decía? El estrés, el aislamiento. Él hablaba de las psicopatologías y otros síntomas. Quiero que me digas eso. Voy a ser muy ambicioso. Quiero que me cuentes cuáles son las consecuencias de corto, pero sobre todo de largo plazo. Y lo último que te quiero pedir es, ¿hay forma de desandar ese camino? Mirá qué pregunta fácil que te hago. La primera es bastante fácil porque estamos, por primera vez en la historia, sincronizados en varias partes del mundo, en la mayor parte del mundo, con una emoción, que es el miedo. Lo que estamos viendo es la distribución del virus, pero estamos viendo también la distribución del miedo. Y es un tema que me quiero detener. Porque nosotros, los seres humanos, somos seres emocionales. Nos gusta pensarnos racionales, es otra charla, pero las emociones le dan color. Son parte natural e importante de nuestra supervivencia. Las emociones le dan color a nuestra conducta, a nuestro estado mental. De todas las emociones que tenemos, el miedo te diría que es la más importante, porque es la que nos permite sobrevivir. Si hay una conducta en miles de años que nosotros tenemos que tener como prioridad, es sobrevivir, porque si no, no hay otras conductas. ¿Y qué es el miedo? El miedo es una alerta del peligro. El miedo nos dice que hay peligro. Y cuando tenemos miedo, todo el resto del mundo entra en un compás de espera, se paraliza. Y el miedo nos paraliza a nosotros, nos pone a la defensiva. Y además, nosotros ahora no vemos la amenaza, porque es un virus que no lo podemos ver, no sabemos cuándo nos podemos infectar, eso genera incertidumbre. Y podemos imaginar el miedo a perder nuestro trabajo, a que nuestro país no tenga el músculo, o nuestra región, en Latinoamérica no tenga el músculo de Europa, o de Estados Unidos, o de China para enfrentar esto. Podemos tener miedo a la economía de la familia, o personal. Y el miedo, y el miedo anticipatorio, que es la ansiedad, te diría que es lo que pasa en el cerebro en este momento. Y por eso el miedo no tiene que ser nuestra guía cuando hablamos del futuro, porque el miedo es un importante factor de coerción social. El miedo le hace al ciudadano agachar la cabeza frente a la posibilidad que el poderoso lo atropelle. El miedo a perder el trabajo le hace al trabajador no ir por más. El miedo nunca debe ser nuestra guía, por eso el mensaje debe ser menos miedo y más cuidado. ¿Cómo salimos del miedo? Con información, con información, y en forma cooperativa. Este es, repito, porque es muy importante el concepto, esta es una enfermedad comunitaria, y la salida es comunitaria, es entre todos, y la cooperación es un antídoto para el miedo. Lo otro que empieza a pasar en el cerebro es que se activan increíblemente factores de resiliencia. La resiliencia es la capacidad psicológica que tenemos los seres humanos de enfrentar la adversidad y los problemas. Es la capacidad de enfrentar una situación adversa, atravesarla, y salir fortalecidos. E increíblemente se estudiaron guerras, desastres, y muchos de nosotros vamos a salir, aunque nos parezca mentira, por el dolor que estamos viviendo, y por el dolor y sufrimiento que todavía vamos a ver, muchos de nosotros y muchas comunidades van a salir resilientes. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la dinámica? Primero hay un dolor, un shock inicial, con alto impacto emocional y social, y luego muchas de nosotros vamos a empezar a tener un nuevo rumbo, a sanar emocionalmente, a tener otro significado de la vida, a empezar a entender que el bienestar global y el bienestar de todos es mucho más importante que el éxito personal, o el estatus individual. Y vamos a entrar en un proceso de resiliencia. Otra palabra clave de lo que estamos viviendo y necesitamos para salir, además de la resiliencia, es la empatía. La empatía es la capacidad de imaginar que el otro tiene creencias que difieren de nuestras creencias y quizás haya semillas de verdad en esas creencias. Esa es la empatía cognitiva. La empatía emocional es sentir lo que siente el otro. La empatía es clave porque nos permite pensarnos como un todo. Y la salida de esto es entre todos, es comunitaria. Así que miedo, resiliencia y empatía sería lo que pasa en el cerebro y parte de la salida. Pero Facundo, déjame desafiarte un poquito ahí. Estamos en la situación que Fernando describió también, igual que vos, digamos. ¿Esta situación es automática salida a resiliencia, empatía y falta de miedo? Es decir, ¿la gente crea una capacidad automáticamente o hay conductores de estas situaciones que tienen que ser creados? Bueno, es muy importante porque no depende solo de nosotros. Depende de un tema que también tenemos que hablar, que es el manejo de las autoridades. En estas crisis, como en cualquier crisis, las autoridades tienen un rol importante. Primero, esto no es una opinión mía, esto es una opinión de un reporte, de un análisis que se hizo en la pandemia previa del 2000. Hubo muchos estudios, se analizaron y las recomendaciones que da este estudio publicado en Lancet son que las autoridades tienen que comunicar en forma transparente. Tienen que decir la verdad. Aunque no sepan algo, tienen que decir que no saben. Tienen que dar cierta idea de horizonte, cierta idea de perspectiva. Porque aunque todos entendamos que esa perspectiva y ese horizonte puede cambiar, es muy importante tener cierto horizonte, que no pensemos los ciudadanos, que muchos se están empobreciendo o perdiendo el trabajo, que las autoridades piensen en ellos, en las autoridades o en el futuro de ellos antes que en el bien común. Porque si la sociedad sospecha esto, aunque no sea verdad, esto nos hace más miserables. O sea, hay cosas que podemos hacer nosotros, pero hay cosas que pueden hacer las autoridades. Por eso es colectivo de esto, porque por más que nosotros hagamos meditación, que hagamos ejercicio, que hagamos una serie de recomendaciones que podemos discutir cuando ustedes quieran. Si tenemos un contexto que no es bueno, que es tóxico, eso va a influir y ahí no podemos hacer mucho nosotros más que tratar de cooperar y empujar para que haya una discusión basada en la evidencia científica y en la razón más que en los sesgos y en la lucha de facciones. Entendido. Fernando, vuelvo a tu tema de sintomatología que me interesó tanto, digamos. Entonces, yo entendí que todas las cosas que estamos describiendo acá se asemejan, y lo voy a decir poco científicamente, a una pandemia social, a una pandemia psicológica, de alguna manera. Entonces, a mí lo que me gustaría es que nos cuentes un poquito cómo distinguimos los síntomas de las verdaderas causas y de los remedios que tenemos para esa pandemia. O sea, es bueno ver los datos que vos traés, los que Florencia estaba diciendo. La pregunta ahora es síntomas, causas y remedios. ¿Cómo trabajamos alrededor de esa secuencia? Excelente, Marcelo. Yo creo que la mejor forma de definirlo es que estamos atravesando una crisis psicológica global con grupos de vulnerabilidad para el desarrollo de trastornos específicos, que son dos cosas distintas. La crisis psicológica global es esto que está describiendo Facundo claramente. Estamos todos afectados de una u otra manera y esto es una novedad por la globalización, por la transmisión de la pandemia, por la información, por todo lo que hace nuevo este contexto. Estamos todos psicológicamente más agobiados, preocupados, con muchísima incertidumbre. Esa es una de las emociones que ahora aparece. Y eso nos lleva a experimentar estados de malestar psicológico y en algunos casos sintomatología de tipo depresivo-ansiosa que es la que más perdura, la que más se aparece, la que más prevalece. Eso lo podemos experimentar muchos de todos nosotros. Por eso, cuando uno va a los estudios, uno observa 30 o 40% de la población puntúa en niveles elevados de escalas de ansiedad y depresión. Quiere decir que todos están cursando un trastorno depresivo mayor o un trastorno de ansiedad de acuerdo al manual de psicopatología de SM5. No, estamos experimentando síntomas que muestran la crisis a la cual estamos, el estresor enorme ambiental que estamos viviendo que nos lleva a expresar síntomas. Muchos de esos son transitorios, leves, y van a ir solos mejorando con el tiempo en muchas personas. En un subgrupo, esos niveles de síntomas son más altos, son más intensos, se dan más síntomas en su conjunto, o sea, hay más cantidad de síntomas más intensos y cumplen una serie de criterios para ser considerado trastorno. Eso probablemente también está elevado respecto a la prepandemia, pero no en estos niveles del 30 o 40%, porque ahí sí hablaríamos de una pandemia de salud mental. Pero no podemos afirmar eso. Podemos afirmar que estamos todos muy afectados, todos expresando malestar, muchos, muchos sintiendo algunos síntomas del ánimo y de ansiedad, y algunos otros, más que antes, expresando ya una patología. Esos, sobre todo, se concentran en estos grupos que hablábamos, los que están expuestos a violencia doméstica, como comentaba Florencia, los que están en situaciones de pobreza angustiosa, pérdida de trabajo y situación de desempleo, las personas que tienen condiciones de salud mental previa, con lo cual tienen una vulnerabilidad a reaccionar al estrés expresando sintomatologías que conforman un trastorno, todos esos grupos sí ya están mostrando una situación de salud mental más severa. Pero, si entonces uno mira esto como un gradiente de afectación, que va desde malestar, síntomas a trastornos, nuestras respuestas lo que requieren es también una respuesta graduada. Lo que deberíamos estar trabajando y pensando a nivel de gobierno, de políticas públicas, de profesionales de salud mental, es cómo armamos un sistema para responder a los distintos niveles de problemas. Educar a las personas sobre las reacciones normales y las no normales para diferenciarlas, que entiendan las emociones que están viviendo. La psicodocación es una herramienta poderosísima, costo efectiva, fácilmente diseminable para que muchas personas adquieran herramientas para estar un poco mejor o por lo menos entender lo que está pasando y transitarlo de una forma mejor. Otro grupo necesita intervenciones ya más fuertes, pero no podemos llegar a todos por el aislamiento, por el volumen incrementado, por los sistemas de salud mental en la región en general, sobre todo en Latinoamérica, son pobres y muy sectorizados para grupos sociales aventajados y están pensados para dar intervenciones intensivas uno a uno, la terapia presencial de una persona larguísima con fármacos y esto es lo que hemos virado ahora rápidamente hacia la teleasistencia y a lo que hay que desarrollar más intervenciones autoasistidas basadas en la evidencia. construir herramientas para que las personas puedan incorporarlo cuando están sufriendo más y para los grupos específicos si detección rápida e intervenciones dirigidas los trabajadores de la salud los programas a ellos los programas de violencia doméstica fortalecerlos allí hay ya intervenciones de más intensidad entonces lo que necesitamos es desplegar todo ese abanico para cubrir las distintas necesidades de respuesta de acuerdo Flor te voy a saltar un minuto porque voy a desafiar ahora a Facundo entonces Facundo si yo acepto lo que vos decís que es hay que hay una estrategia global que hay que tener una estrategia global de crear resiliencia social y vos has estado hablando mucho de esto en las redes y te has estado siguiendo de resiliencia de bajar el miedo de construir estas defensas contra esta situación y tomo lo que dice Fernando que dice hay que hacer políticas diferenciadas con un gradiente con un entendimiento son compatibles las dos cosas no estamos pidiéndole demasiado a los sistemas de salud en Latinoamérica y el Caribe que hagan las dos cosas mira Sarmiento decía no eduquemos por generosidad sino hagamos por egoísmo porque si no se va a complicar nos va a complicar a toda la situación y yo te digo esto tenemos que hacerlo combinando las dos cosas o planteando esto hoy necesitas planteando además porque esto va a afectar porque esto va para largo esto se va a resolver recién en el 2022 ojalá me equivoque pero recién vamos a mirar para atrás la pandemia en el 2022 y va a afectar a las autoridades va a afectar a los ministros de toda América Latina va a afectar a los que trabajan con los ministros a la policía a el personal de salud como dijimos o sea tenemos que tenemos que hacerlo quizás es ambicioso pensar todo junto pero algo hay que hacer yo no estoy viendo que se está tomando con la misma energía la cuestión de la salud mental que la salud física lo que estamos planteando es empecemos a discutir la salud mental no porque nosotros somos expertos en esto sino porque va a complicar los recursos que tiene el Estado porque acá se va a estresar y ya está estresado el personal de los gobiernos el personal de la policía ni hablar del personal sanitario entonces vamos a tener que discutir esto porque es para largo y sobre todo la idea de dar perspectiva me parece que nosotros vamos a tener que empezar a hablar de me gustaría también la opinión de ustedes que cómo va a ser nuestra vida en dos o tres años porque esa perspectiva nos va a aliviar un poco es decir bueno nuestro trabajo va a existir en tres años me tengo que reinventar es una etapa para como decimos en Argentina parar la pelota aunque no nos guste y reemplantearnos porque si esperamos que esto se va a resolver en unos meses o que vamos a seguir igual que antes todavía no estamos en una nueva normalidad y va a costar mucho estar en una nueva normalidad quizás un año un año y medio más entonces me parece que una perspectiva y una discusión global de esto es muy necesaria no solo porque nosotros nos dedicamos a esto sino para cuidarnos entre todos y poder salir mejor incluso económicamente Genial Facundo Flor te voy a hacer la misma pregunta entonces porque si bien me convenció bastante Facundo creo que lo veas desde tu punto de vista desde tu trabajo vos crees que es compatible trabajar en la emergencia trabajar en lo global y también trabajar en estrategias diferenciadas hacia adelante como lo ves estoy de acuerdo con vos Marcela esto que nos ha dado el banco es trabajar con tantos ministerios que algunos con mayor capacidad que otros y que tenemos que estar viendo hasta cuánto pueden tomar a su cargo y hasta cuántas intervenciones a la vez estoy de acuerdo que es un desafío pero a la vez viendo los números que acabamos de mostrar viendo y acá vengo hasta la anécdota personal como los amigos están tan preocupados por todos estos temas como las pérdidas de productividad como decía Facundo un tema egoísta o sea no estamos siendo productivos en el trabajo porque estamos tan preocupados por cosas que tienen que ver con la pandemia con la incertidumbre con el miedo con los hijos que creo que es una cuestión de priorizar de repente empezar por el tema de las políticas diferenciadas después ir al paso más arriba de la resiliencia y bajar el miedo a nivel sociedad pero definitivamente los frentes son importantes por un tema de productividad en el largo plazo de nuestros Estados Americanos Gracias Flor Facundo viene la vacuna nos ponen la vacuna a todos ¿sí? ¿cuál es la nueva normalidad psicológica? ¿cuál es la nueva normalidad psicosocial? ¿cómo hablando del futuro ¿cómo la ves? Bueno nadie tiene una idea de cómo va a ser el futuro pero voy a animarme acá entre amigos sacá la bola de cristal y empecemos imagínense vamos ojalá que me equivoque y sea todo antes pero imagínense racionalmente que la vacuna sale como dijo Tony Fauci hace unos días entre diciembre y enero y febrero los datos positivos ya la vacuna están que los estudios sean positivos que funcionen falta la autorización que puede ser rápido pero hay una autorización global de los mecanismos de regulación que son necesarios luego hay una distribución masiva que aunque se haga ya un poco desde ahora igual hay que hacer una producción masiva luego una distribución global y luego una inmunización perdón luego de la distribución global de que llegue la vacuna de los países que desarrollan a todo el mundo luego la distribución interna entre los países y luego la inmunización de un 70% de la sociedad este proceso va a llevar en mi opinión y en la de muchos que yo confío todo el año que viene recién el 22 vamos a estar dejando atrás todo esto con suerte así que yo me imagino el octubre del año que viene todavía con barbijos todavía con cierto distanciamiento y sin un sentido de normalidad porque como hablamos siempre con Fernando la normalidad es cuando uno los recursos cognitivos lo usa para el futuro porque tiene todo asegurado y estable y organizado y cierto framework de estabilidad y yo no creo que haya una estabilidad por un año entonces vamos a convivir con esta nueva etapa unos largos meses así que ¿por qué quiero decir esto y aunque a algunos no les va a gustar porque naturalmente no les gusta el cartero que dice las malas noticias o que lleva las malas noticias porque si no nos vamos a frustrar como muchos se frustraron como cuando hubo cuarentenas estrictas y pensaban que porque íbamos a tener cuarentenas estrictas en muchos países el virus no iba a llegar las expectativas altas sin evidencia genera una frustración también importante una de las cosas que vamos a tener que hacer es hablar de ciertas perspectivas por ejemplo yo estoy planteando si la medicina como la practico si la docencia como la practico si las investigaciones en tres o cuatro años van a ser iguales es mi mayor pensamiento y me alivia un poco porque no puedo cambiar la realidad la dinámica de la realidad no la puedo cambiar entonces vamos a tener que pensar con perspectiva porque eso sí que nos alivia más allá de las herramientas que podemos discutir y que están en la web del BID o en la web de INEC o todas las que podemos hacer y más lo que pueden hacer las autoridades tener una cierta perspectiva de que vamos a convivir con esto que no llamaría nueva normalidad porque la nueva normalidad va a estar recién después del 22 cuando logremos otra vez como previo a la pandemia cierta estabilidad de no preocuparnos por un virus que nos puede infectar y que todavía no está resuelta la situación así que yo te diría que vamos a aprender debemos aprender a convivir por eso el miedo no puede ser nuestra guía para un año y pico más tiene que ser la cooperación y la educación fantástico Facundo entonces paso a Fernando ahora y le pregunto Fernando entonces siempre hago esta analogía la analogía es los sistemas de salud sobre todo para el cuidado general de la salud física van a estar transformados después de esta pandemia ¿sí? muchos de ellos van a por ejemplo incluir respuestas sobre todo en Latinoamérica y el Caribe ¿no? a situaciones como estas que nos pasó mucho más rápidas mucho más ordenadas y ojalá mucho más equitativas digamos hagamos ese mismo ese mismo ese mismo ejercicio para la salud mental ¿qué pueden aprender los sistemas Fernando? para cuando nos pase esto digamos o sea ¿cómo creamos voy a usar acá Facundo un minuto un stockpile de resiliencia para que cuando venga la próxima toco madera que no ocurra rápido digamos o que no ocurra más pero si viniera la próxima como algunos científicos están prediciendo ¿qué es lo que podemos aprender desde el punto de vista de salud mental? Buenísimo es súper interesante la pregunta Marcelo y hago la misma salvedad que hacía Facundo sabemos que somos malos para predecir los seres humanos en general nuestras predicciones se cumplen en bajo porcentaje pero más allá de eso uno puede adivinar algunas cosas o intentar adivinar creo que una de las cosas que ha pasado y que es la más obvia es que los profesionales de la salud mental hemos descubierto que la teleasistencia no es un tabú la asistencia en salud mental ha sido un espacio ultraconservador de modalidades de atención y dispositivos ultraconservador quiero decir se sigue manejando con dispositivos creados a finales del siglo XIX que han sido exitosos que han funcionado hasta cierto punto pero que ya antes de la pandemia sabíamos que tenían un gran defecto llegan a un porcentaje muy pequeño de la población la salud mental antes de la pandemia no era una salud mental globalizada y una cosa más ese conservadurismo también llevó a que los tratamientos basados en la evidencia son aún un porcentaje muy chiquitito de los tratamientos de los pocos tratamientos que se brindan a las personas con salud mental o sea que hay una gran cantidad de personas con salud mental subasistidas previo a la pandemia y esto lo que nos mostró es que no podemos seguir tolerando eso y que tenemos que modernizar los dispositivos de salud mental para alcanzar a más gente y más rápido y eso supone romper preconceptos prejuicios tabúes y un montón de defaults de los profesionales de salud mental o sea que utilizando el término que se utiliza hoy para los cambios culturales los profesionales de salud mental nos tenemos que deconstruir respecto a ciertos tabúes de cómo se brinda la salud mental y qué está bien y qué está mal que no somos los dueños de la salud mental la salud mental es de la población no de nosotros y eso creo que acá vimos esa limitación y cuando tuvimos egoístamente que salir a dar teleasistencia porque nos quedábamos sin trabajo nosotros todos rápidamente dijimos che no está tan mal hacer psicoterapia por Zoom y hace seis meses o siete meses 90% de los psicoterapeutas decían no la presencialidad es inevitable para la psicoterapia no podemos establecer un vínculo a distancia ¿por qué? porque ahora nos tocaron nuestro bolsillo y nuestra subsistencia y migramos eso es lo que nos muestra que nos tenemos que reconstruir y pensar en una salud mental global para las personas perdón no es solo teleasistencia sino más tratamientos basados en la evidencia y también soltar nuestras ansias de poder hay cosas que hacen muy bien ejercicio físico terapia autoasistida biblioterapia hay mucha literatura que sabemos que funciona pero no la usamos porque el poder nuestro es yo soy el que sé y vos tenés que venir a mí eso va a cambiar me encantó tu apreciación sobre todo la palabra reconstruir de construir para reconstruir en realidad o rewire como quieras llamarle porque en realidad todo nos está pasando lo mismo nos está pasando Florencia yo que trabajamos mucho tiempo en los sectores sociales en educación en salud en protección social en empleo lo que estamos viendo esencialmente es que nuestro primer paradigma romper es el de la presencialidad como una condición sine qua non para trabajar en estos temas no hay reemplazo hay en realidad ensanchamiento de nuestra misión Flor voy a empezar con las preguntas directamente a vos te voy a disparar la primera Silvia Bosa tenemos muchísimas preguntas así que vamos a ir disparándolas por favor si pueden ser cortos para que podamos meter la mayor cantidad de gente tengo miedo a dos generaciones dice Silvia Bosa la de mi hijo de 17 y la de mis padres de 70 entonces te quiero preguntar si los miedos de Silvia están bien localizados y me parece a mi por lo menos que me faltaría la de los chicos más chiquitos pero esa es una pregunta que te quiero dejar a vos si no definitivamente están los temas de salud para la persona de 70 la generación de 70 en los adolescentes hay un tema que están sufriendo mucho esta pandemia de esta conversación la salud mental la falta de vínculos en la adolescencia definitivamente es alguien para preocuparse pero yendo ahora a los más chiquititos y lo metemos al de 17 ahí porque es algo común estamos muy preocupados en el sector social por no tener una generación perdida lo que mencionaba al principio el impacto de esto en los niños con el cierre de escuelas con la falta de contacto con sus compañeros pero sobre todo con los maestros y lamentablemente una respuesta muy tibia de los gobiernos a responder a llegar a esa a esa población nos está nos está empujando a nuevas nuevas alternativas que hay que buscarlas o sea creo que como decías vos así como vimos un aumento en la telemedicina algo bueno de los programas de infancia es que la pandemia les está obligando a ser más innovadores entonces espero que esa preocupación por lo menos para los más chiquitos sea atendida la de salud hasta que no esté la vacuna el aislamiento o sea que Silvia tiene razón perfecto Facundo primero acá Manes y todos los neurólogos y psiquiatras top que tiene nuestro país debe coordinar una ONG para asistir a este desastre te lo dejo como en tu lista de trabajo digamos que de hecho ya lo estás haciendo pero te voy a hacer la pregunta en realidad que es de Erika Huiduto Erika dice sería positivo que los medios de comunicación le dieran más espacios a la salud mental a especialistas que aporten recursos y herramientas para la salud emocional yo te he visto incansablemente haciendo esto Facundo pero la pregunta para vos es ¿por qué no se hace más? esto que está ahora tan saliente va a desaparecer voy a decir de nuevo la palabra nueva normalidad así que no te enojes pero ¿cómo hacemos para mantener este foco que estamos teniendo? ¿es un tema de medios de comunicación? primero quiero responder a esto de la ONG que yo también justo la leía la pregunta en realidad es Marta Monacci que lo hace digamos lo estamos haciendo con la Fundación INECO y el BID de hecho la semana que viene el BID y Fundación INECO hacen un simposio de bienestar expertos bueno Florencia es una de las speakers expertos en todo el mundo sobre el bienestar porque el bienestar se puede construir de eso si quieren podemos hablar Fernando puede hablar tenemos que entender que el bienestar se puede construir que hoy la neurociencia con otras disciplinas tienen herramientas para construir nuestro bienestar hay parte que es genética y hay parte que no se puede pero hay gran parte que se puede construir y también el de las sociedades y también espero que aprendamos que el bienestar de las personas tiene que ver con el contexto y muchas veces en Latinoamérica aunque uno le vaya bien vivir con tanta desigualdad con tanta gente enferma y pobre alrededor impacta nuestro bienestar y felicidad los países los países escandinavos tienen un promedio más de bienestar aunque no tengan tanto dinero como algunos latinoamericanos porque tienen más igualdad menos corrupción o sea tenemos que empezar a entender que el bienestar es una construcción personal pero también colectiva y de eso vamos a hablar en el simposio que están todos invitados ya hay más de 15.000 inscriptos o sea que este tema genera claramente mucho interés porque justamente lo que decías Florencia y lo que decías vos que falta que los gobiernos se pongan al hombro este tema y usen los canales de televisión oficiales la pauta oficial de tanto de las intendencias las gobernaciones las ejecutivos nacionales de todos los países de América Latina para hacer psicoeducación deberíamos haber hecho en América Latina desde el gobierno usar todos los canales oficiales para hacer una gran psicoeducación masiva a través de la tecnología de las redes de la televisión creo que no lo hicimos porque todavía hay este concepto que insisto que separamos la salud le damos más entidad a la salud física que a la salud mental y repito la Organización Mundial de la Salud define la salud hace décadas como el estado de bienestar completo físico, mental y social creo que todavía tenemos un hábito de entender que la salud física prevalece sobre la mental que una hepatitis es quizás una enfermedad más seria que una ansiedad o que un trastorno asesivo compulsivo y tenemos que hablar de esto porque mi preocupación es que y sé que la de Fernando es que estos síntomas que por ahora no son trastornos como bien decía Fernando y que son transitorios si no hacemos esta psicoeducación masiva que la estamos haciendo con el BID con INECO pero debería ser mucho mayor a gran escala tenemos miedo que esto se cronifique porque cuando el estrés es agudo es parte de la fisiología normal aumentar la respuesta fisiológica para el aumento de la demanda pero cuando el estrés es crónico cuando llevemos meses con estos síntomas muchos de estos síntomas pueden cronificarse y producir trastornos y ya puede ser un poco tarde entonces este es el momento de pensar a gran escala Muchísimas gracias Facundo María Paola Lugo Gómez Fernando pregunta esto que me parece que va muy alineado con lo que hablabas de gradiente dice el 30-40% de aumento de estrés y otras intropatologías que vos hablabas se correlaciona con la agudización del índice de pobreza que afecta a toda Latinoamérica donde la salud mental depende del equilibrio económico y el cubrimiento de las necesidades básicas insatisfechas que se creían cubiertas pero que hemos visto que no déjame subirme a esta pregunta yo inmediatamente pensé cuando vos cuando Facundo estaban hablando cuando Florencia habló de los que más sufren en esta pandemia si en realidad tendríamos que prestarle atención a los más vulnerables primero ¿sí? y si solamente los más vulnerables están afectados por esto o mejor dicho si desproporcionalmente más los más vulnerables están afectados por esto sí yo creo Marcelo la respuesta empiezo de atrás para adelante es claramente hay una proporcionalidad el nivel de impacto es mayor en función de los niveles de dificultades económicas porque los niveles de dificultades económicas se asocian a menores recursos a mayores incertidumbres de todo tipo diarias a mayores niveles de estrés y también menor acceso a la salud y a la posibilidad de buscar recursos paliativos para lo que están viviendo o sea no solo el nivel de estrés sufrido es mayor sino que los recursos para combatirlo son más altos y nosotros sabemos que las reacciones son el producto de esas dos cosas ¿cuánto algo me afecta y cuánto yo estoy preparado o tengo recursos para enfrentarlo? entonces en ese caso los niveles económicos más desaventajados tienen los dos mayores tres horas y menos recursos para enfrentarlo de todo tipo entonces deberían priorizarse y deberíamos trabajar en todos los niveles lo que decía Florencia respecto al impacto en la escolaridad es claro es mucho más grave aún en las familias que donde la estimulación el aprendizaje depende mucho más del acceso a la escuela pero además la alimentación el cuidado diario y un montón de cosas dependen de la escolaridad esos grupos necesitan asistencia y ahí es donde uno puede desarrollar programas para no solo suplir las necesidades básicas nutricionales y alimentarias sino acompañarlas y en eso es lo que estamos trabajando también en la cooperación nuestra fundación INECO con ustedes no olvides cómo hacer llegar intervenciones que apunten a las otras cosas al trato a la estimulación a mantener lo más posible todo eso aún en estas condiciones difíciles entonces sí deberían ser los grupos prioritarios habría que empezar por ahí pero no reducirlo a eso porque en esto del gradiente justamente lo que podemos decir es podemos dosificar los recursos en función de necesidades y con recursos más costo efectivos cubrir más gente y donde hay más necesidad dedicar recursos más fuertes por eso un modelo de gradiente lo que permite no desatender a nadie pero priorizar y poner más fuerte donde conviene buenísimo muchas gracias Flor acá una pregunta para vos de Juan Pablo Vargas Aravena dice ¿cómo visualizan el rol de las empresas en Latinoamérica en cuanto a cuidado y promoción de la salud mental de sus trabajadores? Uy difícil difícil las bueno creo que las empresas por ahí tienen un rol en como un poco como el sector es público también ¿no? en poner a disposición recursos o sea en el banco lo hemos visto hemos tenido recursos ergonómicos para nuestra salud física para ver que tengamos la laptop para la altura de los ojos y que estemos bien sentados creo que todo esto desde el sector privado también se ha trabajado pero poco un poco menos he visto el tema del cuidado de la salud mental el autocuidado esto de la alimentación el ejercicio creo que ese rol de direccionar y de poner a disposición recursos es un rol importante para cuidar la utilidad de sus empleados ¿no? Yo creo que también algo que vos has trabajado mucho que es el tema de darles a los padres y madres sobre todo a las madres trabajadoras por el gráfico que mostraste hace un ratito digamos la posibilidad de poder cumplir con roles de teletrabajo y con roles incluso de presencialidad de una manera menos estresante valga la redundancia dándole posibilidades de cuidado de los niños flexibilidad en cuanto a la entrada en el trabajo y de la salida flexibilidad en cuanto al otorgamiento pero esos son mis five cents a lo que estabas diciendo así que te agradezco muchísimo a ver Facundo acá tengo uno para vos dice ¿cómo podemos hacer los médicos o en mi caso esto es de Iván Jesús Morales Abate ¿cómo podemos hacer los médicos en mi caso como futuro médico para ayudar en estos problemas de salud mental? ¿cómo podemos hacer para que los chicos adolescentes y adultos mayores puedan transcurrir esta pandemia sin sufrir problemas sin sufrir depresión entre otras cosas? yo supongo que está hablando Facundo de todos los profesionales de la salud cuando habla de médicos y futuros médicos quizá preguntarte ¿cómo pensás que la profesión salud la profesión de los cuidadores de salud puede ayudar a ensanchar esta conversación sobre salud mental? bueno primero dos cosas como futuro médico y colega saber y promover el concepto de que es imprescindible contemplar a las personas a todos nosotros en toda nuestra complejidad y además de resguardarnos del virus tenemos que cuidar nuestra integridad emocional mental afectiva y económica porque si no abordamos el bienestar emocional de todos nosotros los costos humanos sociales y económicos a largo plazo a largo plazo en nuestra región en todo el mundo pero estamos hablando de nuestra región tendrán enormes consecuencias lo otro que debe tener en presente mi colega mi futuro colega es que los médicos los camilleros los enfermeros los administrativos de los hospitales todo lo que trabajamos en el sector sanitario en la salud tenemos que cuidarnos porque la mejor manera de cuidar al otro es cuidarnos nosotros para poder cuidar y nosotros somos los más afectados no nosotros todos los enfermeros de América Latina los camilleros todos los que trabajan en el sistema sanitario somos los que más sufrimos el estrés hay muchas muertes nos quemamos tenemos burnout entonces me parece que la mejor manera de ayudar es preservarnos nosotros porque si no nos cuidamos nosotros no vamos a poder ayudar y una de las preocupaciones de todos los que estamos pensando esto es que el gran alto índice de burnout de síndrome del quemado que está viendo los profesionales de la salud y como esto va para largo estamos muy preocupados sobre cómo proteger a los que nos cuidan en este caso somos nosotros pero cómo proteger a los que nos cuidan debería ser una política de los gobiernos en toda América Latina porque esta es una maratón no sabemos si de 40 o 50 o 60 kilómetros y todavía no corrimos gran parte de la carrera una súper maratón ciertamente Fernando hay muchas preguntas así que no voy a poner un nombre pero hay muchísimas preguntas sobre algo que a todo el mundo se le ocurre pero que es muy difícil hacer que es incluir en las escuelas es decir desde muy temprano se puede incluir en las escuelas desde muy temprano prácticas de salud emocional meditación alimentación saludable etcétera etcétera que aumente volvemos a gradiente pero al revés ahora que aumente nuestras capacidades para resistir este tipo de situaciones se puede hacer desde chicos se puede hacer la escuela lo puede hacer es la pregunta que todos preguntan aquí es uno de los desafíos y viene siendo un tema de estudio en los últimos años previo a este a este evento pero creo que este evento lo que hace es remarcar o realzar la importancia de poner más énfasis o esfuerzo en ver si podemos prevenir antes que curar si podemos preparar a las personas entendemos que sí creemos que sí hay estudios todavía muy preliminares sobre los efectos de lo que es la educación emocional los programas de emotional literacy o sea de poder transmitir a las personas desde chiquitos como aprendemos a leer y a escribir como aprendemos a hacer cuentas como entrenamos el pensamiento lógico poder entrenar estas otras habilidades de regulación emocional las habilidades sociales en el campo clínico sabemos que sí sabemos en el campo clínico que la emoción se puede regular y aprender a entrenar a regular las emociones sabemos que las habilidades sociales en el campo clínico lo podemos hacer ahora eso es transferible a larga escala a volumen en las escuelas y en poblaciones que no tienen problemas previos y es eficaz es una pregunta abierta que se viene estudiando y que hoy cobra muchísima importancia y relevancia porque además creo como decía Facundo que una de las cosas de esta resiliencia es que nos van a interesar más esas cosas vamos a estar más motivados a poner a prueba esas cosas sino solo digamos la alfabetización o los programas nos damos cuenta de lo importante que es esto esto nos ha conmovido socialmente y por lo tanto nos ha mostrado que como las herramientas que tenemos en general hasta ahora algunos tienen más algunos menos pero a todos nos resultaron bastante escasas todos hubiéramos querido tener como un poquito más de herramientas para enfrentar esto entonces yo creo que la sociedad y nuestra nuestra especialidad la psicología las neurociencias y demás aún más han tomado nota decir bueno si tenemos que estudiar algo es esto por lo que vos preguntabas la pregunta que me hiciste antes que podemos aprender de esto para adelante podemos aprender que esto puede volver a pasar y que cuanto mejor estemos preparados en esto y desde más chiquititos mejor vamos a estar entonces creo la respuesta es queremos que si se puede entrenar todavía hay mucho estudio para probarlo en gran escala y es súper necesario y creo que vamos a estar motivados gracias Fernando me están corriendo para terminar me quedan 150 preguntas acá para contestar para hacerles pero no vamos a tener tiempo así que voy a tomar un pedacito de una pregunta y les voy a dar 30 segundos máximo a cada uno para que respondan esta preguntita Francis Mar Ramírez perdón si digo mal el nombre desde Caracas dice tiene una pregunta larga y hace una afirmación que me parece que es bueno que la charleemos la sola idea de un año de aislamiento más es agónica dice Francis Mar y yo creo que refleja lo que muchos sentimos o que estamos empezando a sentir sobre el aislamiento entonces quiero que en 30 segundos los tres empezando por Florencia me den un mensaje optimista para Francis Mar ¿qué tengo que decirte? voy a dado que tengo 30 segundos me focalizo en la infancia creo que algo bueno que hemos visto en las regiones la respuesta de los programas esto de que la pandemia les forzó a ser innovadores como decía la agenda digital algo que todavía la región no lo agarraba con la pandemia tenemos más lo que mencionabas Fer sobre salud mental por Zoom lo mismo pasa con esto del año agónico o sea no olvidemos que deberían los programas estar atendiendo a los niños si no tienen que estar fuera de la escuela hay muchas innovaciones que están sucediendo el WhatsApp el SMS una vuelta gradual a la escuela empezando por los niños más vulnerables lo estamos viendo acá en el Distrito de Columbia 11 niños por grado van a volver los más vulnerables los que no tienen hogar los que no tienen acceso a comida hay maneras pero creo que el mensaje de positividad para que no sea unos años o año agónico es la innovación en la prestación gracias eso es lo que hay que apostar super muchas gracias Fernando tus 30 segundos de optimismo para todos yo voy a tomar la metáfora de Facundo de la maratón porque es una de mis aficiones uno sabe que las maratones se sufren más de antemano que durante cuanto más pensás lo que va a venir cuanto más estás atento al sufrimiento como situación o sea lo que creo que hay que entender que esta situación que estamos atravesando tiene que ver con fortalecernos con concentrarnos en las cosas que podemos hacer y que nos pueden servir que hay que pensar en el después de esto que va a venir que todo sufrimiento pasa tarde o temprano pasa y que cuando uno entiende el sufrimiento y sabe que ese sufrimiento es parte de un camino para algo ese sufrimiento es menor entonces creo que hay que pensarlo como una verdadera maratón y para los maratones uno se prepara sabe que va a sufrir pero lo hace por algo dale perfecto Facundo le vamos a ganar al virus el ser humano nuevamente gracias a la medicina a la ciencia a la educación a la tecnología a la cooperación internacional le va a ganar a un nuevo virus como ya le ganó a muchos va a tardar un tiempo vamos a atravesar y estamos atravesando dolor un impacto emocional importante pero vamos a empezar a sentir un mayor propósito como decía Fernando tener un propósito que nos exceda que sea más grande que nosotros van a aparecer increíblemente nuevas fuerzas confianzas internas esto se estudió después de crisis guerras adversidades vamos a empezar a apreciar más los vínculos y las relaciones nos vamos a volver mucho de nosotros más altruistas y compasivos y el bienestar de los demás va a cobrar más valor que el éxito personal o el estatus individual todo esto se llama resiliencia y aunque parezca mentira vamos a salir más resilientes los seres humanos somos seres adaptativos fuimos concebidos para afrontar situaciones de adversidad y de crisis pero tenemos que tener un sentido de propósito y de cooperación tenemos que entender que no somos individuos aislados que las personas debemos funcionarnos fusionarnos en un todo y volvernos más conscientes que nunca que nuestra supervivencia individual está indefectiblemente ligada a la supervivencia de los demás en síntesis resumiendo y terminando es posible y vamos a desarrollar muchos de nosotros estrategias comunitarias y colectivas de afrontamiento gracias Facundo Fernando Florencia todos con F han sido casi literal han sido un gran panel les agradezco mucho y sobre todo a la audiencia que estuvo ahí en grandes números y sobre todo con gran interés un gusto verlos a todos les mando un abrazo desde aquí desde Washington Pablo te veo con la mano levantada de anuncios corporativos el primero que tengo que decir creo que es el primer panel que me voy más contento de lo que entré desde que estamos en el COVID impresionante esto y después esto es buen signo es buen signo tengo que hacer el anuncio corporativo vamos a colgar todo esto toda esta charla si la quieren volver a ver en nuestra página web ahora es cuando me van a decir no se dice así pero bueno yo lo voy a intentar de todas maneras www.iadb.org barra coronavirus www mi traducción y después les he dejado ahí también nuestro blog de gente saludable y creo que Florencia también ha compartido temas de desarrollo infantil temprano pero pueden entrar a cualquiera de esos y encontrarán mucha información muchas gracias a todos hasta luego gracias muchas gracias adiós gracias gracias gracias